Siempre supe que se acabaría el mundo Lo que no sabía es que quedaban tan pocos segundos Nuestra inteligencia ya no nos ayuda Muchos ni se inmutan sabiendo que gente muere de hambruna Repudios totales a las multinacionales Matar a la flora y fauna es lo único que sabe Si el hogar de un orangután Terminan derribos de su nido Dime tú, ¿quién es el simio? Todo por tener, un producto pa' ofrecer Que hagas mal y huelas bien y te pueda enriquecer Pues yo soy buena persona, no hago un paro en tu cora No te alimento con droga, de eso se encarga McDonald's Mucha sangre derramada en el sur ¿Será porque el gobierno no sabe hablar Mapudungun? Este verso va por Camilo Catrillanca Y todo aquel que ha muerto en manos de esa institución Callampa Carabineros de Chile Mafia del Estado corrompiendo civiles La rabia en este párrafo me hace parar Pero intento no caer y hacer lo mismo que hacen ellos Abuso que el mismo gobierno ha permitido Y puso a idiotas sin criterio en su partido Yo lucho diciendo verdades en el sonido Incluso mi gente grita ni perdón ni olvido Hay un mundo que termina Un mundo sin salida Mas no encuentro alternativa Lucho siempre por la vida Hay un mundo que termina Un mundo sin salida Mas no encuentro alternativa Y lucho siempre por la vida Por la vida En la avaricia la razón La maldita ambición De algunos Que a todos nos lleva a la perdición Acumulan basura por montón Si hay más autos que gente Se entiende la contaminación Mientras yo Veo a mi alrededor Cada error Cada deja que muere Dejándola en extinción Pero tú Comiendo chatarra en tu sillón Defendiendo una verdad Que te dio el televisor ¿Qué harás si el holocausto viene fijo? Mirarás al cielo Y en tu mano un crucifijo No lo siento por ti Lo siento por los hijos De tus hijos Que pagarán la consecuencia De lo que su abuelo hizo Esclavos del oro Presos de la guerra Hijos del miedo Y del odio Yo no soy cobarde Peleo por mi gente Defiendo mi sangre Hey Really what do you tell Talk I don't will go to hell Fuck La humanidad y la naturaleza No combinan La situación no se rebobina Vamos en caída No sé Imaginan lo terrible Que se avecina La furia de volcanes Y los mares por encima Y no No El mundo se termina Intentaré mejorarlo Aunque me cueste la vida Hay un mundo que termina Un mundo sin salida Mas no encuentro alternativa Lucho siempre por la vida Hay un mundo que termina Un mundo sin salida Mas no encuentro alternativa Lucho siempre por la vida Por la vida I do not think this battle Is necessary I do not think this battle I know I do not think this battle I wonder I know Yeah ¡Suscríbete al canal!